Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Fíjense que el día de hoy les traigo un video muy interesante porque van a aprender a maquillarse, depende de tu tipo de rostro. El día de hoy no te voy a decir cómo colocar las sombras, en qué forma y en qué tamaño, te voy a decir los colores claros y oscuros dónde serían idealmente, dónde los debes de colocar para que puedas lucir tu maquillaje muy bien. Los colores claros proyectan luz y dan volumen. Los colores oscuros retroceden y se ve como más hueco ese espacio. Entonces, en este video vas a aprender tu tipo de rostro, vas a aprender a hacer mediciones para saber cuál es tu tipo de rostro y luego vas a aprender a poder contornear o dónde hay que colocar los colores claros y los colores oscuros. El día de hoy te lo voy a explicar. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos una cinta de medir. En esta ocasión es una como estas, una regla o con la misma cinta métrica se puede. Utilizamos una pluma y vamos a utilizar una hoja de máquina. Bueno, primero te voy a explicar cómo debemos de medir el rostro. Primero lo vamos a medir de manera vertical, es decir, de manera parada. Y voy a colocar la cinta desde el punto número uno, siempre, siempre viéndonos en un espejo, desde la parte alta de mi cabeza a pasando por la nariz, un ladito, hasta la parte baja. Ahí está, miren. Y mi rostro mide 21. Bueno, pues con una regla y en una hoja de máquina voy a hacer una línea vertical que mida 21 centímetros de largo. Luego vamos a medir el ancho de manera horizontal. La manera horizontal se mide en varias partes. Primero voy a medir lo ancho de mi frente, que es de un lado a otro, y mide 12, 12 centímetros. Los voy a colocar aquí, 12. Luego vamos a medir la parte del pómulo, de pómulo o de 100 a 100, y mide 23. De 100 a 100, 23. Al final mido la parte más ancha de mi doble mentón, 16. De punto a punto, en el contorno de mi rostro, 16. Y listo. Así tomamos las medidas. Un ejemplo. Ya teniendo la línea vertical y ahora trazando y poniendo los números 12, 23 y 16, que es lo ancho de mi cabeza, voy a empezar a colocar estas líneas justo donde las tiene en mi cabeza, donde las tengo acostadas. Si es 12, 6 y 6. Si es 23, la mitad y la mitad. Y si es 16, mitad y mitad. Que va a quedar más o menos así. Fíjense que aquí tenemos 12, 23 y 16 las líneas. Ahora voy a unir punto con punto para ver qué forma me da. Ok. Ya al trazarlos los puntos, me doy cuenta que mi cara es de forma ovalada. Entonces, mi maquillaje ideal sería de forma ovalada. Acuérdate que las mediciones son bien sencillas. Entonces, de la parte alta a la barbilla, luego nos basamos en la frente, luego en la sien o en los pómulos y al final en el cuadrante de tu cara más pronunciado. Ok. Fíjense que esas medidas nos van a dar como la simetría perfecta. Literal, plasmamos nuestro rostro en una hoja de máquina y nosotros podemos ver las dimensiones más a detalle. Ahora te voy a pasar una serie de imágenes que yo realicé para que tú en casita veas y acomodes tu rostro en alguna de las siguientes tipos de rostro que existen para que sepas colocar los colores claros y los colores oscuros. Ok. Vamos a hablar del primer tipo de rostro. Este sería un rostro redondo. ¿Qué queremos hacer en los rostros redondos? Darle proyección a la frente y a la barbilla para alargar el rostro. Ojo, si tienes la frente muy grande o pronunciada, no le des tanta luz, ¿sí? Lo que queremos hacer es cubrir con contour todo el perfil de un lado y del otro del rostro para dar un efecto de alargamiento, para retirar ese rostro redondo y pronunciarlo o alargarlo más. Tómale captura de pantalla para que sepas aquellos lugares donde hay que colocar luz. Sería frente, nariz, arco de cupido y barbilla y zona de ojeras. Todo el perfil del rostro hay que contornearlo. Ahora continuamos con el tipo de rostro alargado o ovalado. Es muy padre tenerlo. Sin embargo, los muy alargados hay que quitarle proyección tanto en la frente como en la barbilla. Al quitar esa proyección alargada, compactamos un poquito más el rostro. Si eres de los rostros alargados, toma en cuenta no aplicar contour claro en la frente ni en barbilla porque vas a alargar. Hay que evitar el contour claro y colocar oscuros en frente, oscuros en barbilla y así acortamos lo largo del rostro. Continuamos con los rostros cuadrados. Fíjense que el rostro cuadrado es muy similar al redondo. Lo que queremos es quitar la proyección cuadrada de la parte de arriba y de la parte de abajo con contour, retirando todos los extremos cada lado, pero pronunciando mucha luz en la parte de la frente y en la barbilla para nosotros así alargar el rostro, pero quitando la proyección cuadrada de arriba y de abajo. En el rostro rectangular es muy similar al ovalado, pero a diferencia del ovalado, en el rectangular tenemos el doble mentón muy pronunciado o la frente muy cuadrada. Recuerda también evitar la luz en la zona de frente y en barbilla. Acortarlo con contour oscuro en frente y en barbilla, quitando lo cuadrado del rostro para hacerlo más afilado o más agradable a la vista. Evita la luz en frente y barbilla. Luego tenemos los famosos rostros de corazón. Aquellos que casi no tienen frente tienen mucho pómulo y la barbilla está muy picuda. Ahora, tome en cuenta, hay que quitar proyección al pómulo. Si la zona de luz en la zona de ojeras la extendemos hacia el pómulo, lo que logramos con eso es realzar el pómulo. No queremos realzar más el pómulo. Si no, vamos a tener mucho pómulo y no nos va a gustar. Es importante quitar la proyección del pómulo con contour oscuro a los lados de nuestros pómulos y en la barbilla también oscuros para evitar esa proyección en pico. El rostro triangular nos va a indicar que queremos mucha iluminación en la zona de frente porque hay que darle proyección a ese pico pequeño que tenemos, pero quitar el doble mentón muy salido o muy marcado hay que retirarlo con contour oscuro en los laterales inferiores. Y el triángulo invertido, hay que retirar esa proyección a la frente cuadrada o la frente que termina mucho en picos retirando con contour estas dos zonas. En el rostro triangular invertido nos indica que la zona de frente es la de mayor proyección incluso en picos. Bueno, nosotros la zona superior del rostro la tenemos que quitar toda la proyección con contour oscuro porque esta característica de rostro nos indica que tenemos mucha frente. Quitamos proyección en frente y laterales para que nuestro rostro se vea más estilizado y damos iluminación en barbilla. Es muy importante que tomes las medidas exactas de tu rostro, no tan exacto pero es más o menos plasmar tu rostro en una hoja de papel para que tengas en cuenta dónde aplicar los claros y dónde aplicar los oscuros. De esa manera estarás jugando con la estructura de tu rostro y vamos a poderle dar proyección a aquellas zonas que necesitan proyección y ocultar aquellas zonas que no nos son tan agraciadas. Es muy importante que le tomes captura de pantalla a tu tipo de rostro ya que una vez lo hayas medido y recuerda seguir las instrucciones de las proyecciones claras y las proyecciones oscuras. Espero que este video te haya servido muchísimo, lo hice con mucho cariño para ti. Si lo haces y te mides el rostro, déjame aquí abajo la fotografía de tu rostro para poderla estar viendo. Muchísimas gracias a todas las chicas que comparten nuestro video. Si te gustó, compártelo en modo público para que se guarde también en tu historial de Facebook. Y gracias, síganme en todas las redes sociales como Aldo Muniz Estudio. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias por ver mis videos y a todas las chicas que nos comparten estrellas. Muchísimas gracias a todas por vernos y compartirnos. Les mando muchos besos y las veo en un siguiente video. ¡Bye!